Tú si quieres de esto, toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí Me realento con el movimiento Venga tan celosa por mí, por mí Tú si quieres de esto, toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí Me realento con el movimiento Venga tan celosa por mí, por mí Perreo, papi, perreo Perreo, papi, perreo Perreo, papi, perreo Duro, duro, duro Ella es mi gata celosa, mi cuchicuchiculinaria Yo soy el sicario y ella es mi sicaria Y si el noviecito me ronde el área Vamos a romperle la vena cacana A mí me gusta como ella me tienta y me rosa Como se lo goza mi gata celosa Ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me preguntan si yo tengo esposa Chica, gata celosa, déjale la ignorancia Te quiero asustarte y esas son mis ansias Si logro pillarte y darte la sustancia Van a recogerte mami en ambulancia Y si te pregunto, ¿te gusta cuando estoy enterosa? Azótame Toma, gata celosa Y te pregunto, ¿te gusta cuando estoy enterosa? Azótame Toma, gata celosa Tota mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye, gata celosa Tota mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye, gata celosa Perreo, papi, perreo Azótame Perreo, papi, perreo Azótame Perreo, papi, perreo Azótame Duro, 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 duro Mi gata celosa es empresaria Siempre está perdiendo mi cuenta bancaria Ella no falta más Parece picaria Tiene parte amiga y me tirada varia Ella me seduce con mi inteligencia Parte brillante, ella pidieron clemencia Cuando la toco, no me pone resistencia Si la azoto, recogela en inteligencia Ella pregunto si Valentino a ti te rosa Azótame Toma, gata celosa Ella pregunto si Valentino a ti te rosa Azótame Toma, gata celosa Tota mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye, gata celosa Tota mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye, gata celosa Perreo pa' mi perreo Azótame Perreo pa' mi perreo Azótame Perreo pa' mi perreo Azótame Duro, 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 duro Perreo pa' mi perreo Azótame Perreo pa' mi perreo Azótame Perreo pa' mi perreo Azótame Duro, 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 duro Héctor y Pito Magnati y Valentino Rompiendo el hielo Viste que el estilo de todo el mundo, viral, toma tu palo, tu sal.